hola muchachos como están bienvenidas nuevamente a mi canal hoy les voy a estar mostrando como hice este maquillaje ojalá les guste mucho y muchísimas gracias a verle por mandarme esta foto les estuve pidiendo opiniones en snapchat me mandaron ideas y muchísimas gracias ojalá y te guste tanto como a mí y también a todos ustedes que me están viendo y por favor las invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ningún vídeo que publique en el futuro y pues ojalá y les guste y no se olviden de compartirlo de darle un like comenten algo y ya no voy a estar al lado tanto aquí se los dejo pues como verán ya me hice mis cejas y ahorita les voy a estar haciendo un ojo fuera de cámara y ahorita regreso para mostrarles cómo lo hago en el otro no me he puesto mi prebase de ojos o gasto utilizando la de mac la gente lenta de estar aquí me encanta está un prebase me puse un pedazo de tape para que me quede la línea bien marcada me adelanté y seguí mi prebase de ojos con este color ahora con una brocha de difuminar voy a estar tomando este color de aquí de la paleta de anastasia y lo voy a estar aplicando en toda mi cuelga voy a estar tomando una brocha un poco más clarita parece como una gotita voy a estar aplicando este color de aquí esta es la paleta de morphe la 35 de voy a estar tomando esta brocha y voy a tomar este color de ti ahora voy a estar tomando este color de la marca bisu o algo así es se llama caramil no sé si se alcance a ver es un color rojo rojo bien intenso y lo voy a estar tomando con esta brochita voy a tomar esta brocha para difuminar y voy a tomar un poco del mismo color y lo voy a estar aplicando en mi cuenca ahora voy a estar tomando esta brocha angular y voy a tomar el color negro y ahora voy a estar tomando una brocha más pequeña y voy a tomar ese color mismo oscuro lo voy a estar aplicando en la misma línea que hice para difuminar el color y al igual voy a estar trayendo este negro para la parte exterior de mi ojo ahora con esta brocha voy a tomar otra vez el color rojo y voy a estar aplicando nuevamente para difuminar esa línea negra que se ve ahí ahora voy a tomar otra vez el color rojo y voy a tomar otra vez el color rojo y lo voy a estar aplicando con una brocha muy pequeñita lo voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja para darle más iluminación voy a limpiar mi párpado porque vamos a poner lo que es el brillo el glitter con la misma pere base ahora voy a tomar este color rojo con esta brocha plana muy pequeñita con esta brocha lo voy a estar iluminando aquí ahora voy a estar aplicando mi brillo yo voy a estar utilizando este dorado de NYX y voy a estar utilizando también este de la marca ¿Cosmetic? I don't know bueno ese y también es como un tono copper aquí dice copper les voy a estar dejando todos los productos que os estoy utilizando en la cajita de descripción para que los vayan a checar no los puedo pronunciar voy a estar utilizando también el pegamento de NYX para la glitter ahora voy a estar tomando mi glitter que ya los mixte aquí los dos con una brocha igual plana como la que utilicé para poner el pegamento ahora voy a estar haciendo la linecita dorada con este delineador de NYX el glam liner aquelux es algo así y lo voy a estar aplicando en esa parte donde quiero que se vea como una línea voy a estar delineando mis ojos con el delineador de Maybelline este es un delineador en gel ahora las pestañas que voy a estar utilizando son así ahí están al revés son estas esas pestañas ya hace mucho que las encargué son algo así, me encantan las encargué en la en esta página wish la verdad y me salieron muy baratas y me super encantan pero antes de eso voy a aplicar un poco de mezcla en mis pestañas el truco de ponerse pestañas es poner el pegamento y dejarlo secar un poquito y que se haga como chicloso el pegamento porque si no es muy difícil ponerse y yo así es como me las pongo a ver si ya está seco no me va a estar seco pero un poco más seco las agarro con la pinzita la pongo en medio y luego pego un lado y luego pego el otro y ahora lo que voy a estar haciendo es las voy a estar juntando con las mías con las mismas pinzas ahora voy a estar haciendo el resto de mi maquillaje, mi base y todo pues así quedó el maquillaje muchachas, desafortunadamente no pude grabar en la parte de donde estoy maquillando mis ojos de abajo pero básicamente nada más puse la sombra roja y la negra, la difuminé bien y también puse delineador y la mascara y ya y pues yo sé que el labial está un poquito fuerte pero mistié mucho si la verdad este fue el que salió y pues bueno ojalá y les guste este maquillaje si les gusta este maquillaje por favor no se olviden de darle un like, de comentar y también de compartir en sus redes sociales ¡Gracias!